¡Feliz Día de los Reyes Magos! Los tenemos aquí con nosotros, Melchor, Gaspar y Baltasar y el auténtico Niño Jesús. Fijaros cómo me mira, con qué cariño me mira, chiquitín, ¡ay! ¡Ay del chiquitín, chiquitiquitín! Vienen a adorarle desde Oriente y nosotros con él. El Niño Jesús, viva el Niño Jesús, que nos ha traído la luz del mundo. Y no me extraña que estos reyes con sus barbazas, algunos no, pero los demás sí, vengan a adorarle desde bien lejos. Todo el mundo, los científicos, los sencillos, los pastores, los ángeles, todos adorar al Niño de Belén. Gracias, Niño Jesús. Gracias por venir a salvarnos. Gracias por ser tan bueno. Que Dios os bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.